¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Sí, habéis escuchado bien, faltan tan solo 5 días para que termine el jueguito, porque estamos a día 25 y termina el día 30. Así que voy a tratar de traer un vídeo diario de esto, aunque no sea nada en especial, simplemente la cuenta atrás. En este caso pues voy a hacer los ataques de la Domination, en este caso solo atacamos un compañero y yo, de hecho el resto parece que no van a jugar mucho. Así que nada, sin más no voy a dedicarle mucho tiempo, así que bueno, esto... a ver qué tropas tengo yo, que ni me acuerdo. Vale, tengo shield, no tengo... no tengo nada de largo... de larga distancia, chicos. ¿No tengo nada de larga distancia? ¿En serio? ¿Ni nada de aire? Bueno, de aire tengo los jetpack, pero aún así no mola. ¡Buah! Va a estar mega complicado, me parece a mí, amigos. Vamos a atacar este último, vamos a cargarnos con 3 shield, con 2 de estos y... para completar vamos a poner un boxer. Vamos a también lanzar a la señorita Lady Granite. Vamos a quitarnos este simbolito por aquí. Y yo creo que debemos ir a saco por abajo. No hay ninguno de daño en área, así que vamos a ir ahí a saco. Sin ningún problema, ahí a tope. Y Lady Granite de daño en área. Me va a fastidiar esa granadita, amigos. A ver, quiero lanzar la granadita ahí, perfecto. A ver si tenemos suerte. Vale, esto te debe caer rápido, esto te debe caer rápido. Caen rápido, caen rápido, caen rápido, caen rápido. Sí, ese cañoncito tiene que caer rapidito. Vamos, vamos, que nos llevamos las 3, ¿eh? Espero, 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 espero. Ahí aguanta bien el boxer, aguanta bien todo esto. Efectivamente, nos vamos a llevar las 3 estrellitas, así que... Vale, he gastado muchas tropas, era necesario gastar muchas tropas en este ataque. Así que, sin más. Vamos a ver qué tiene este. Este tiene daño en área, así que no mola nada. Este también tiene daño en área, pero parece un poquito más factible que el anterior. Me va a fastidiar el caballero de arriba, ¿eh? El bazooka. Pfff, y es que tiene dos gamplings. Y este... Puff, es que tengo que tirar por este de en medio. Vamos a ir con este, otros dos, otros dos, una de estas... Y vamos a llevarnos el monito. Y en este caso, para tratar de matar lo antes posible el helicóptero, vamos a ponernos al jefecillo. Vamos a llevarnos dos parachutes. Y vamos allá, chicos, vamos allá. Aquí, nos llevamos este por aquí. Nos llevamos estos dos. Nos llevamos el monete. Y esto. Vamos para allá. Y a ver, el bazooka a ver si lo logro matar con algún parachut. Sería lo más guay. Lo que más me... Lo que mejor... No, no me mates. Qué rabia, tío. Ni de broma, ya ninguna más. Esto me lo podría llevar... ¡Eh! ¿Por qué no se cae? No, no fastidies. Vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Vale, y nos lo llevamos. He gastado ahí un parachut de más, eh. Lo reconozco, eh. He llevado un parachut de más. Pero bueno. Era necesario. Buah. Las granaderas. Aquí... Las piches me van a fastidiar, eh. Vamos a ver. Ya no me quedan... Ya no me quedan... Kung Fu's. Así que... Oye, si mato rápido... A ver. Si matase rápido... Si lograse matar ese láser... Sería mío, ¿no? A ver qué rango tiene. Vale, me puedo llevar... Vamos a atacar. Me puedo llevar este. Me llevo dos. Esto. Y... Me vamos a llevar otro. Vale. Si me llevo esto... Es que no sé si me... Compensa, eh. A ver. Me puedo... Llevar... A ver. Esto. Puedo quitar uno por aquí... Y otro por aquí. Y después de esto... Vamos a tirar ya esto por aquí. No es muy óptimo, pero bueno. Así me gusta. Vale. Buah, qué rápido ha muerto... Eso, ¿no? Vamos, 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 vamos. Sí, eh. Sí. Nos llevamos las tres. Perfecto. Oye, me ha salido Nickelodeon. Me ha salido perfectísimo. Este ataquito. Una buena estrategia. Nos llevamos esto. Ya me quedan muy pocas tropas. Vale. Eh... Otra vez problemas con ese láser, tío. No sé con qué voy a matar ese láser ahora. Me voy a llevar todo, pero... El problema es ese... Es ese láser. A ver, vamos a llevarnos todo. Así. Y me va a quedar un gorila que no me va a servir para nada, pero... A ver, eh... No me deja pulsar el maldito láser. Vale. El Kung Fu... El Boxer me lo puedo quitar. Así que... Vamos a tirar esto por aquí. Y vamos a tirar uno... Uno... Otro por detrás. Y vamos a tirar el Boxer por aquí detrás. Vale. Yo creo que así... Si logro matar el... Vale. El láser muere ahora con el Boxer. Así que... Ya está. Hecho. No necesito nada más, chicos. No necesito nada. Creo que nada más. El Boxer me libra ahí de... Tal. Vale. Ya está. Ya está. A ver si le da tiempo. Eso sí. A ver si le da tiempo... A cargarse a todo eso. Porque al final... Los dos helicópteros están bastante a tope. Falta un minuto. Un minuto. Vamos. Vamos. Yo creo que sí. Le da tiempo de sobrar. Vale. Perfecto. Perfecto. Y tenemos dos gorilitas. Y tenemos un parachute. Para el siguiente ataque. Así que... Hay que meditar bien. A ver. Que está claro que vamos a perder. Porque no vamos a atacar... Todo el equipo. Así que... Mira. Y uno. Con cinco ataques se ha llevado más. A ver si por lo menos logramos dos estrellitas y somos los primeros de mi equipo. A ver. Ni de broma. Esto ni de broma. Y esta de aquí. A ver. A ver. Me podría llevar una. Con este. Con esto... No me puedo llevar ni una. Y con este tampoco. Vale. ¿Cuál era? Este, ¿no? Sí. Este yo creo que me puedo llevar el de abajo. Me lo puedo llevar. Sí, yo creo que sí. Ah, pero no tengo jetpack. Bueno. Da igual. Lo que tengo. Me lo llevo. Es que aquí hay uno escondido. Aquí detrás hay uno escondido. Y no... Será un ninja, tío. Qué pena. Qué pena, penita, pena. A ver. Sin más dilación. Vamos a dejarnos de chorradas. A ver. Ese ninja. Nos llevamos esto. Nos llevamos esto. Nos llevamos esto. ¡No! Qué rabia, chicos. Qué rabia. Bueno. Pues ya habéis visto. Al final nos quedamos los segundos. Hemos hecho un ataquito más. Y mi compañero tiene para hacer un ataque más. Oye. Tarta no tiene mal. Con los sneaky ninja. Con el laser. Con la lady grenade. Bueno. Puedo hacer ahí varias cosas. Vamos a abrir este cofrecito gratis. Y no me toca nada. Sigo sin los otros dos comandantes. Así que no os lo he podido enseñar. Una pena, penita, pena. Pero nada. Espero que os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya entretenido este vídeo de Rush Wars. Aunque sea un juego muerto. Pues nada, chicos. Hay que despedirlo por todo lo alto. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. O sean más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.